Pues esto lo tenemos y esto tenemos de desayuno Por aquí tenemos 300 ml de leche semi desnatada 2500 unidades internacionales de vitamina D3 La vitro llena de mierda Dos tomates comato con sal, agitón, polvo y pimienta negra Y por aquí tenéis 400 gramos de queso fresco batido desnatado Con stevia, canela, ceilán al fallo Y 75 gramos de copos de pena, piña, mango y papaya Una mezcla Y 40 gramos de avellanas Y por aquí un cafetazo cremoso que utilizo Soluble, más que nada por comodidad Y os enseño el pre-entreno de hoy Por aquí van 8 gramos de citrulina malato 5 gramos de queratina monohidrato Y 600 miligramos de cafeína Cafeína, que también hay por aquí Que Moose va a tomar su morter Y hola, bueno, ¿qué tal? Y ya está, vamos a darle a la pierna Y de inter-entreno tenemos aquí 30 gramos de cicloestrinas 30 gramos, 10 gramos de aminoácidos esenciales Y un par de gramos de salamarina Pues nada gente, finalizando la semana de entrenos Hoy es sábado Mañana es domingo Y pasado pues será lunes Es así, de lógico todo Y ya está, vamos a darle cañita Toca entrenamiento de pierna Para rematar la semana Así que con esto ya concluiríamos Lo que es la demostración de todos los entrenamientos De esta preparación actual Que estoy haciendo de volumen Me quedarán de volumen Por cierto, pues como mes y pico Más o menos Esta es la semana 8 de preparación De una preparación de 12 semanas Que como ya he dicho en anteriores vídeos De esta preparación Se alargará uno o dos más En función de De varios parámetros Así que veremos En función de cómo va todo Así que pues eso es lo que queda prácticamente ya de volumen Mes y pico, como veis Mes y medio más o menos Y hay que dar lo mejor Porque ahora es cuando se vienen las mejores ganancias Sí que es verdad que lo he dicho O sea, a nivel neural Se nota Sobre todo a nivel articular y demás Voy hecho casi polvo Por así decirlo Y al final de la semana Se nota muchísimo el cansancio Y la fatiga en general Aparte del trabajo semanal, etc Ya al final de la semana Lleva uno un poco más quemado Pero bueno Es una razón para no darlo todo Vamos a ver si nos espabilamos Que una buena de cafeína llevo encima Y otras cosas Así que nada Vamos a aprovechar Dejarnos de mamadas Y a dar lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos cambiado la Whey, no es de MyProtein, lo tengo en la bolsa, ya os digo, por ahorro de espacio, etcétera, y práctico, practicidad, se dice así, pragmatismo, da igual, lo que sea, el caso, este sabor, de esta proteína, es del top 5 de todos los sabores de todas las marcas de proteína que he probado, sin duda, chocolate blanco y fresa, brutal no, lo siguiente, de nada por la recomendación, bueno, vaya pintar de indigente, tengo, y vaya mofletes, de gordo, pero bueno, luego le pondremos solución a las pintas de indigente, pero no, 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 en fin, es lo que hay, entreno salvaje, muy, muy bueno, rematamos la semana con nuevo récord personal, vamos a récord por día prácticamente, literalmente, y muy contento con el rendimiento, y lo dicho, todavía queda volumen, así que la cosa promete, así que nada, os enseño el post entreno de hoy, que es la famosa crema o papilla de arroz, ya sabéis, lleva 100 gramos de crema de arroz, 30 gramos de la proteína con desconcentrado sabor de leche que os he enseñado, 20 gramos de casadina micelar sabor natillas, estas hebrillas no las tiro, porque son fuentes de potasio, vale, para que lo sepáis, y que más, ya me he liado, 5 gramos de creatina monohidrato, agua para hacerlo todo en una papilla, un poquito de stevia y un plátano, yeah. Es la segunda vez que os enseño las arepitas de Mahou, pero es que huelen bien, tienen buena pinta, y estos venezolanos hacen cosas muy raras, no, nos vas a hacer un día, si la gente deja los comentarios, perdón, se te ve, se te ve, eso es, no, 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 quédate ahí, ya se ve bien, si queréis la receta, ponte guapo, Mahou, eso es, ahí, perfecto, si queréis la receta lo dejáis aquí en los comentarios, y Mahou estará dispuesto, no, pero fuera coña, si os interesa, que yo ya he mostrado muchas recetas y demás, y yo qué sé, por enseñar algo diferente en mi canal así también, que siempre son los mismos, y son sanas, son bastante sanas, y lo puedes combinar con cualquier cosa, así que, y se ve que están ricas, así que, que nada, si os interesa, pues me lo dejáis en los comentarios, y hacemos un día una videoreceta, adiós. Y hablando de comidas, y comidas, y comidas, y recetas, y ya que estos son días en mi dieta, hostia, vaya pareado, es que soy una máquina, pues un poquito de arroz con pollo por aquí va a comer hoy, ¿no? Aquí tenemos 4 pimientos verdes, 100 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo, y 175 de pechuga de pollo con mi como mágico estrella, clara que sí, sal marina, cebollita molida y pimientón picante, 20 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo, de aderezo, y un poquito de tomate triturado, lo mezclamos todo, y no parece ni arroz con pollo, pero vamos, que el arroz con pollo está bueno también, ¿sabes? O sea, todo depende de cómo lo aderecemos. Así que nada, por aquí tenemos piña de acompañante, de entrante realmente, 50 gramos de pan blanco y pa empujar siempre, y de postre, yogur natural desnatado, cremoso, dulcura, yogur. Esto para que os hagáis el video de lo cansado que ya voy hoy, hoy ha sido un día muy duro, ¿vale? Así que, antes de enseñaros la última comida, os cuento un poquito todo el tema de cómo va la preparación a estas alturas de la película, ¿no? Que de eso sí que no hemos hablado en cuanto a novedades. Ya estamos en los 88 kilos asentados, midiendo unos 73, con lo cual estamos hablando de unos 15 kilos por encima de mi altura, y ya me empiezo a ver relativamente grande, o sea, ahora sí que empiezo a verme grande. Sí que es verdad que a no descompensado con el tema pierna-torso, porque el torso se está súper desarrollando, es normal, hay grupos que tienen incluso frecuenciados en torso, y la pierna, como no puntúa en Men's Physique, pues ahora mismo es como que está en un segundo plano. No quiere decir que no se lo esté desarrollando, no quiere decir que no le esté dando guerras, creo que la muestra del entrenamiento de hoy es prueba de ello, ¿no? Pero claro, se va notando, ¿no? Y de arriba se me empieza a ver grandecito, o sea, que con lo cual, guay, es buena señal. Y poco más, realmente, como tal, la verdad es que estoy súper contento con lo que son las ganancias que estamos consiguiendo, creo que se va a ver un cambio bastante notorio cuando hagamos una pequeña limpieza, pero no voy a pensar en eso porque todavía, como os he dicho antes, me queda como un mes, un mes y pico todavía de volumen de esta preparación actual, y ahora, pues, además ando con algún compuesto que es súper anabólico y se van a notar bastante las ganancias, tanto de fuerza como de masa muscular, que es, al fin y al cabo, lo que se trata, no entreno para ser fuerte, sino que ser fuerte es una consecuencia de parecerlo, que es la idea real, parecer ser fuerte y estético a la vez, que lógicamente de eso se trata, ¿no?, en un contestado competitivo. Así que nada más, bueno, se ha enseñado la última comida, eso sí. Por aquí tenemos unos espárragos con sal y 10 gramos de aceite de olía virgen extra, 175 gramos de cinta de lomo cerdo magro con un poquito de sal y le añadiremos un poquito de salsa de bracoa ceros en azúcar y 200 gramos de pan de centeno integral. Y por aquí de postre, yogur proteico sabor fresa. Y de suple, omega 3. Así que nada más. No sé qué más decir hoy. Simplemente que, bueno, eso sí, os mola el tema de lo de la receta de las arepas con mago y me lo decís en los comentarios. Y para el próximo vídeo yo no sé cómo lo iré haciendo, si me queréis proponer cositas para lo que queda de preparación en cuanto a qué mostrar, etcétera, porque ya se han mostrado todos los entrenamientos. A ver si de lo que queda de preparación os enseño algún día de comida libre. También os he ido enseñando, sí, casi que seguro, cómo van los básicos porque es que estoy haciendo récords semanales y a diario prácticamente. Así que quiero que os enseñaré los básicos ya que os he enseñado toda la rutina completa. Y tenéis un vídeo, bueno, os lo dejo en la descripción, con el planteamiento actual y simplemente a partir de ese vídeo lo que hago es enseñar una sesión de las seis semanales que tengo ahora mismo con todo detallado, ¿vale? Así que nada, espero que os sirva, que os mole y si no pues es simplemente una muestra de cómo me voy preparando. Y ya está, no sé qué más decir realmente, poco más. Ha sido un día duro así que tengo la mente ya, la muerte cerebral. Así que nada, poco más. Que si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete, así no puedes no hagas nada. Y ya está, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, la tope los días. ¡Four time champ! ¡It's over! ¡Four time champ! ¡It's over!